El árbitro pita y final, final del partido Muy justito, pero a duras penas lograron una valiosa victoria Vamos Iñaki, no te calles, ¿algún comentario? Bueno, fue un partido entretenido, con mucho fútbol en ataque Espero que veamos más de lo mismo de ambos equipos en el futuro Y aquí damos por terminada la retransmisión de esta noche Juan Carlos Rivero que les habla e Iñaki Cano a mi lado Fue un gran partido, gracias Juan Carlos Y desde aquí, buenas noches a todos El pitido del árbitro indica el final del partido Ha lanzado la victoria Lo han hecho muy bien porque iban por detrás y han acabado ganando Exactamente, Juan Carlos, han jugado bien, nunca se rindieron y en consecuencia han tenido su recompensa Un buen partido Es verdad, han trabajado la victoria Antes de abandonar el estadio, solo me queda agradecer a Iñaki y sus comentarios de esta noche Fue un gran partido, gracias Juan Carlos Y por parte de todos desde aquí, muy buenas noches Esto les coloca ahora en una posición muy ventajosa Tres tantos seguidos Marcan un gol, un gol detrás de otro Eso ha sido un extraordinario disparo a la cruceta izquierda Aquí termina pues nuestra retransmisión de esta noche Y solo me queda agradecer la presencia junto a mí de nuestro comentarista Iñaki Cano Bueno, fue un placer estar aquí, Juan Carlos Y a todos vosotros, buenas noches amigos El resultado refleja fielmente su espléndida actuación de hoy Han ganado de forma muy convincente y sus aficionados estarán muy satisfechos Lo han hecho muy bien porque iban por detrás y han acabado ganando Exactamente, Juan Carlos, han jugado bien, nunca se rindieron y en consecuencia han tenido su recompensa Un buen partido Es verdad, han trabajado la victoria Así pues, es hora de terminar la retransmisión de esta noche Gracias Iñaki Gracias a ti, Juan Carlos Ha sido una gran noche de fútbol Y esperamos tenerles de nuevo con nosotros en el próximo encuentro Buenas noches Al final del partido Han conseguido la victoria porque han sido muy superiores Este es un excelente partido de perfecta ejecución Que habrá dejado eufóricos a aficionados y también al entrenador Tengo una opinión y no me la vas a rebatir Este ha sido uno de los mejores partidos de toda la temporada ¿Qué dices? Fue un sensacional partido Y los 90 minutos se me han pasado volando Mientras los aficionados se marchan Quiero decirle gracias Iñaki, aquí a mi lado Me ha encantado, Juan Carlos Fútbol nocturno de calidad Y solo me queda despedirme de todos vosotros Adiós, hasta el próximo partido Vamos Iñaki, ¿qué te pareció el partido? ¿Fue justo el resultado? Yo diría que sí Y no tengo ninguna queja sobre el buen juego desarrollado en el campo ¡Gracias! 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 Extraordinaria elección de fútbol Su entrenador estará satisfecho porque son auténticos merecedores de este triunfo ¿Dirías que el partido se desarrolló como estaba previsto Iñaki? Más o menos Aunque hay un par de cosas que tienen que mejorar Con esto llegamos al final del partido de esta tarde Gracias Iñaki Cano por estar con nosotros Muchas gracias Juan Carlos Fue un buen partido Y esperamos verles de nuevo en el próximo partido ¡Adiós! ¡Gol! 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 Esto podría ser ejecutivo En tiempo de descuento Ese gol se ha estado Se ha adelantado ahora que el partido está ya a punto de terminar ¿Tú crees que son los grandes favoritos, verdad Iñaki? Mira Juan Carlos, si tuviera que acostar Lo haría por ello Lo único que tienen que hacer es estar Muy concentrados en defensa Lo derriba claramente Concedió tiro libre Y Sidor Puede encontrar espacio El árbitro da por finalizado el encuentro Una actuación realmente fantástica de los jugadores Que se esforzaron hoy al máximo El duro trabajo de los entrenamientos Ha dado sus frutos y han logrado una magnífica victoria Yo creo que ha sido un partido muy disfrutado Iñaki Pero ese gol en el descuento ha sido toda una sorpresa Ya lo creo Ambos equipos lo hicieron bien Pero ese gol totalmente inesperado Demuestra que no hay que bajar la guardia Hasta que el árbitro no pite el final Gracias Iñaki por acompañarme esta tarde No tenemos tiempo para más Bueno, ha sido fenomenal Juan Carlos Y es hora para mí de despedirme de todos vosotros Muchas gracias El triunfo ha sido tan cómodo como indica el marcador Así pues, es hora de terminar la retransmisión de esta noche Gracias Iñaki Ha sido una buena noche de suerte Y esperamos verles en el próximo partido Adiós ¡Gracias! 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 No estarán muy preocupados Porque el juego ha sido en general magnífico Te voy a decir una cosa Iñaki Cano Ha sido realmente un partido muy entretenido ¿Opinas igual que yo? Lo mismo que tú Juan Carlos Rivero Fue un buen partido Muy interesante Con muchas ocasiones de gol Espero que veamos muchos así esta temporada Y con esto terminamos esta tarde nuestra retransmisión Gracias a Iñaki Cano Que nos acompañó durante el partido Ha sido divertido Juan Carlos Y esperamos verles de nuevo en el próximo partido ¡Adiós! ¡Gracias!